Gran resultado para el Club de Gimnasia Rítmica de Estepona en la Copa de Andalucía... ...en un torneo que se celebró en el Palacio de los Deportes de Huelva... ...donde han estado representadas todas las provincias andaluzas. El Club de Gimnasia Rítmica participó con dos conjuntos y una gimnasta individual. Andrea Martín, la adita, con ocho años, se llevó el primer puesto y la medalla de oro... ...en Benjamín Manos Libres, siendo campeona de Andalucía en su categoría. El equipo alevín de pelota obtuvo la medalla de bronce... ...y estaba formado por Carolina Caparrós, Laura González, Clara Salado, Oceán Schilling... ...y Laura Ruiz, con Einara Medero como suplente. También el conjunto cadete de pelota y aro ganó la medalla de bronce... ...con las gimnastas Elena Pérez, Dulce Martín, Lourdes Cortijo, Pilar Fariñas... ...y María José González y Laura Ruiz de suplente. Aitana de la Aza y Sheila Pajuelo, profesoras del Club de Gimnasia Rítmica... ...y de la Escuela Municipal, han manifestado que estos resultados... ...son consecuencias del trabajo que semana a semana llevan a cabo... ...las alumnas en los entrenamientos y los diferentes torneos... ...donde compiten a lo largo de la geografía andaluza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!